Música Así supieras cuando me castigan Que te loco de dejar que para ti Que hoy me cuesta una vida callada Lo que quiero de a mí me voy a decir Música 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 ¿Cuánto te traes? ¿Y cuánto te hace tu vida a la mía? ¿Y qué doy causa esa agonía? Hazme que estaba raro Y me perdí ¡Muede amor! ¡Muede amor! ¡Muede amor! Yo vengo a estar Sin viejas alejas Que vacías que siempre sin ti De mi vida regresa a mí Que yo veo que no me perdí De mi vida regresa a mí De mi vida regresa a mí ¡Muede amor! ¡Muede amor!